Este fin de semana, la actriz y cantante Flor Silvestre abandonó el hospital en el que fue internada de emergencia desde la semana pasada debido a una bronquitis. La madre de Pepe Aguilar dejó el nosocomio ubicado en Aguascalientes de manera muy discreta por lo que las cámaras de los medios de comunicación que la esperaban afuera no la pudieron captar. Durante el día, las puertas del hospital privado permanecieron cerradas, y el chofer de la familia dio vueltas en el auto con el afán de distraer a los paparazzi. Getty y Machi siempre fuerte Antonio Aguilar Jr., hijo de la famosa abuela de Angela Aguilar, acudió de visita y a su salida confirmó que Flor Silvestre sería dada de alta el domingo. De la misma manera, Aguilar Jr. destacó que su madre nunca perdió el buen ánimo y detalló, es una mujer muy fuerte, con mucha fuerza de espíritu. ¡Suscríbete al canal!